Estamos, santiaguito Mira, se hemos hecho viejos a la par de Santiago Y en viejos hemos divorciado Y bueno, nos ha gustado la mano Hacer uno por un lado, otro por otro lado Todo de acuerdo, gracias a Dios Con los muchachos, siempre Rogándonos la buena Ellos, a mí y yo hacia ellos Cada viaje, estamos conectados Siempre Encaminados por las manos de Dios Y la Virgen, por supuesto Porque la verdad que Creo que con 20 años Hemos sido prisioneros de los caminos con Santiago ¿Por qué? Porque hemos vivido en los caminos Como otros músicos Que también ya se están haciendo viejos El único changuito soy yo Así que estamos, santiaguito Le hagámonos un par de temas, hermano ¡Vamos! No hay tercero ¡Chaco Peiro! ¡Vamos, saltando, saltando, saltando todos! ¡Aquí está tu banda! ¡Vamos a cantar! Estoy tan lejos de ti ¡A pesar de la enorme distancia ¡Arriba de los corazones! ¡Aquí está contigo a mí! ¡Corazón a corazón! ¡Alma con alma! ¡Levantando la manita todo verde! ¡A cerrar tu beso! ¡Como dice ahora que estén tan lejos! Estoy pensando en tu amor Y esto dice, que no lo platico contigo, te cuento de mi dolor, aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tu pecho, no importa que estés tan lejos Y el sepucay, levantando las varitas todos, está Santiago Caranza, junto a Jorge Hijo Alvarado Vamos a cantar Soy tan lejos de ti, a pesar de la enorme distancia, me siento contigo mi corazón a corazón, alma con alma Y esto es mi ser tu pecho, no importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor A lo largo platico contigo, te cuento de mi dolor, aunque me hagas feliz, no te lo digas Y vuelvo a sentir tu pecho, no importa que estés tan lejos Ay, 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 chiquita No importa que estés tan lejos Pero si es tu pecho Juntito a mi corazón Seguimos enganchando Vamos Santiago Caranza, vamos Los aplausos para Santiago Caranza, vamos, vamos, vamos Arriba, arriba No te preocupes por mí, guárdate tu regalito Dime que no estás aquí, me aprendí a cuidar solito Ahora pasé a distinguir, que me quieres un poquito Y esto dice Ya que no iba a decir, no te extraño ni un tantito Cuando me sentí morir, creas que me escucho Diosito Esa Vení a olvidarme de ti Y me hice ese milagrito Y me tengo todo eso que dice Bájate la voluntad, mi señor El camino se derecha Pero el alma sabe más Es lo que ella es la cabeza Para nuestro amigo Chacri Que yo prefiero reír Y toda la familia moraz Para morir de tu hija La familia Ruiz De parte del amigo Chacri Aguante el triángulo, vamos Está la Juanita que está filmando ¡Ya se vienen los gritos! Aguante Juanita, vamos Gracias por el aguante Gracias por la afirmación Los llevamos en nuestro corazón A cada uno de ustedes No hay que ser yo Dice Dice un lucho por ahí No hay dinero que no ver Dice Que no estás aquí No va a falta quien me entretenga No te preocupes por mí Haz lo que más te convenga ¡Ya te votó! Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Pero el alma sabe más Es lo que ella es la cabeza Y yo prefiero reír Vamos a morir de tristeza Muchas gracias, muchas gracias Aguante todos Para nuestro amigo Guise Rizzo Aguante Peque Rizzo Y toda la subanda Aguante Guise querido ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Sí señoras! ¡Sí señoras! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Un aplauso! Gracias Santiago Gracias por darme el gusto hermano A mí más charlante Una más Bien entonces Para todos los borrachos ¿Cuántos días llevan tomando ustedes? ¿Dos o tres? ¡Tres días! Bueno, vamos en los tres días Bien entonces ¿Tenimos tiempo? ¿Sí? ¿Todavía? Porque ya está la otra banda ¿Hay tiempito? ¿Sí? Está Peque Rizzo ¿Hacía? Que sí señoras Ya se ve el Peque Rizzo Con el pie al estrés Guise Rizzo Los calegos músicos Bueno, gracias Al público Por aceptar la música De Jorge Alvarado El carasqueado Gracias a todos los de ustedes A la familia Que se ha llegado A compartir esta noche Para Torni Para Torni Aguanten los chavos Santiago Calanza Para ustedes Colegas Hermanos queridos Gran danza Los musiqueros Bien entonces Vamos Chaco Chaco querido Estamos Santiago Chaco Vamos todos Vamos todos Seguimos Seguimos cantando esta noche Llego tres días tomando Tomaría otro tres más Compadre Dame un consejo Quiero por ella brindar Te dije que no la quiero Compadre Y no hay de estar Arriba Arriba Esos corazones No hay de estar Pero me trajo el destino Hoy yo la quiero olvidar Con estas copas de vidrio ¿Qué es lo que dice? Deje de tomar Compadre del alma Con remedio nada Ahogando te pido ¿Qué es lo que dice? Deje de tomar Tu amor y tu llanto Olvida la hora Y canta conmigo No hay de tomar Compadre del alma No remedio nada Ahogando te pido Sí señor Pero merece tu amor Y tu llanto Olvida la hora Y canta conmigo Sí señor Aguante los bailarines Muchas gracias Gracias a todos Estamos llegando a la parte final Muchas gracias a los bailarines Arriba los corazones Aguante Fíjame inquieto Señoras y señores Aguante Montechemado Aguante Santiago Tengo tres días tomando Tomaré a otros tres más Aguante 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 Quiero por ello brindarle Aguante Que es que no la quiero Las margaritas Aguante Ahí está el saludo Vamos Quisiera hablarle y no hablarle Pero me trajo el destino Hoy yo la quiero olvidar Con nuestras compas de vidrio Como dice Deje de tomar Compadre del alma No remedias nada Ahogándote en vidrio Ella no merece tu amor Y tu llanto Olvida la hora Y canta conmigo Deje de tomar Compadre del alma No remedias nada Ahogándote en vidrio Ella no merece tu amor Y tu llanto Olvida la hora Y canta conmigo Esa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos gente Gracias Gracias a los bailarines Si viene el peque Si señor Esa Regalo musical para ustedes Los bailarines Aguante Los fanáticos De Jorge Alvarado De Charraseado Y Santiago Alvarado Esta noche Te quise No pienso Te amé con locura Tus besos ardientes Me hicieron llorar La maritos arriba Más hoy solo sufro Mi cruel aventura Empecé a olvidarte Yo te quiero más ¿Cómo dice? La duda y los perros Que sufro en silencio Tan solo Han venido a aumentar Aumentar mi pasión Si señor Si señor Mas siento que junto Amor y desprecio Te agitan muy dentro De mi corazón Esa La duda y los perros Esta noche Para ustedes Gracias a los bailarineros Gracias a todos ¿Cómo dice? Hay veces que te odio Con odio de muerte Y mi alma se llena De negro rincón ¿Cómo? Ay, yo sé que te amo Y suspiro por ver Arriba, arriba Y poco a poco Muriendo de amor ¿Cómo dice? Te odio Y te quiero No puedo explicarme Porque un sentimiento Contrario tendré Esa Hay veces que siento El deseo de matarte Y hay veces llorando Me postro a tus pies Aguante lo bailanero Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Gente querida Por bailar Si señor Gracias a los corazones ¡Bien! Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Gracias hermano querido Muchísimas gracias Gracias amigo Santiago Caraza Muchas gracias Por estar Esta noche Compartiendo Estas lindas Melodías Ahí vienen los rizos Señores Creo que estamos ya De corto Minutos Una más Dice Una más El locutor Gustavo Sánchez Una más Dice Vamos a terminar nosotros el show Hacemos un temita más Un temita más Sí Se vienen los rizos Se viene Peque Rizos Sí señor El charraqueado Ahí lo vamos a hacer con Santiago Sí señor Con eso despedirse Mientras se van preparando Los muchachos Sí señor Muchas gracias A la gente Organizadora De finca Mi nieto A la familia Jerez Muchas gracias Por confiar En Jorge Alvarado El charraqueado Por estar esta noche Y a todos los bailarines Por supuesto A cada uno de ustedes Que se han dado cita Al llegar A disfrutar Esta hermosa noche Estamos Jorge Sí señor Estamos Santiago El charraqueado Vamos a ver si podemos hacerlo Santiago Estamos listos Vamos Voy a cantarles esta historia De un mentado Lo que ha pasado En la hacienda de la flor Como dice La historia De un ranchero enamorado Que fue borracho Marrandero Y jugado Amaba y lo apodaba Encarraqueado Era valiente Y arriesgaba En el amor Como dice La mujer Madonita se llevaba Y en esos campos No quedaban Muchos campos Y graciamos Todos los niños Que se andaban Enborrachados A la cantina Le corrieron A avisar Y de ese pan Que ya por ahí Te andan buscando Los muchos hombres No te vayan a matar Arriba todos los corazones Tienes que montar En su caballo Pistola en mano Se le echaron de montón Besando Y borracho Les gritaba Y soy buen gallo Pero una bala Regresó su corazón Aguante nuestro amigo Amaba y lo apodaba Amaba y lo apodaba Encarraqueado Era valiente Y arriesgaba En el amor A las mujeres Madonita se llevaba Y en esos campos No quedaban Ni una flor Y a los domingos Que se andaban Enborrachados A la cantina A la cantina Le corrieron A avisar Cuidate Juan Que ya por ahí Te andan buscando Baila Baila Muchos hombres No te vayan a matar Sí señor Hubo el tiempo De montar En su caballo Pistola en mano Se le echaron de montón Cudicero Estaba y solo en rayo Pero una bala Trevesó su corazón Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Vamos a buenos años Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Gracias 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 De parte de la banda El charlajeado Y de Santiago Caranza Por supuesto Muy agradecido hermano querido Por aceptar esta invitación Así que